Welcome compatriotas de World of Warcraft y queridos espartanos de mi canal. Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual os traigo el tan esperado sorteo de los 3 ratones gaming de la compañía de Utrecht Smart modelo Neptune. Ya me perdonareis por la tardanza de subir contenido en mi canal estas dos últimas semanas, pero bueno, estamos de vuelta y vamos a entrar en detalles sobre lo que tendréis que hacer para participar en este sorteo. Punto 1. Estar suscrito a las redes sociales de la compañía de Utrecht Smart que vienen siendo en Facebook, Twitter y Youtube ¿vale? Esas 3 redes sociales. Punto 2. Like y comentar en el vídeo de la review de este ratón con la palabra clave, yo quiero ese ratón. Punto 3. Estar suscrito a los canales de los Collaboratubers que son DNL, Zerolife, Sufak, Kenny, Hemings Games y yo ¿vale? El Mendel Erenda. Y todos estos links los pondré en la descripción del vídeo para que no tengáis pérdida chavales. Una vez completado todos los puntos que he dicho anteriormente, entraréis en el sorteo de uno de los 3 ratones gaming de Utrecht Smart y dejaré de margen para que participéis hasta el día 24 de mayo del 2015. Y eso es todo peñitas, espero que participéis mucha peña y os dejo con unas anitas bien fresquitas con el Durida Feral. Y nada chavales, un besito, un abrazo y un polvazo y nos vemos en nuestro próximo vídeo. No dejados. ¡en evasión centros de llamados del burger! ¡No hacemos un Pet! ¡Zap! Vale, nena, pues al guerrero, ¿eh? Actitud defensiva. Capala de Chaupe. Añuglo crocante. Vale. Vale. Me he cortado el healer. Me he tirado burst. Sin interracción ligada al hielo. Regeneración y apunta. B. A ver. La energía, la energía. No está en un buen cambio. Paralisis. La energía, la energía. Porte. Caparazón átima. M. M. Sí. Tiene una distancia. Reflejo de chichón masio, suelo popar, transferencia Rebajo de chichón, pilar descarcha ¡Al monje! Sí, 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 al monje, te paro yo al guardio ya Vale, bueno ¡Eh! Me he cortao Tengo sedido ya, eh Ola de río de dios Esto no quiere haber metido el total ya Estranda Tengo que caña ¿Te corto? ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, pero! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Cuidado! ¡Con cero! ¡Escuchemos! 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 ¡Pilar descarcha! ¡Estrangulado! ¡Chiclist! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos! ¡Nada, lo matas! ¡Vamos Fer! ¡Escuchemos! ¡Bueno, bebé! ¡Me encanta! descarga tormentos no, van a por el mano de libertad con que no te desesto no te se desalparan puño de justicia malo, empiezados silencio, aladido psíquico corta 3 corta 2 malo, priez, priez, priez descarga tormentos muy vinculante ahí, eh figuras de jacarga pero el warrior no te veo, eh no te veo, wager mano de libertad meto ciclón al, no se si me van a dejar me dejan, si, full ciclón retri, 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 retri le va, le va a mi le va a mi spoon le corto si castea, eh le corto si castea no, he podido oh, si, 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 que he podido te veo tu río, te veo tu río si lo atormenta a la vida, si pilla lo justo que combo, como vas a pegar, warrior no, que lo para no, persiste en tiro ahora para vale venga, venga, venga venga, venga ahora te los tiras oh, claro descargate meto ciclón, meto ciclón full ciclón ahora aquí, aquí, Fer ya remate remate, remate bueno tira la red va hasta arriba va ята dale Ya le canta ¡Mata! ¡Mata! ¿Es lona? Corte de viento Descarga 2 Totel de deshurcar el viento Golpes de barrio ¿Método? ¿Figuras más extrañas? ¿Esto es que voy al mar? Corte de viento Maestriación Maleficio Corte de viento Corte de viento Descarga tornecer Intimidador Silencio Ojo que estoy ceseado Corte de viento Brawl Warriors A ver A ver Tengo cerdas Tengo cerdas Tengo cerdas Corte de viento Eh Fuera el guardián Me he hecho cintos Cintos Es que con estos dos Me metes un cinturón a gusto Me tiro al bufón ¿Qué tal desde la fila? Pese a Dizzy Nada, se le ha ido Coven a manjar Lo corto, Dizzy Dizzy corto No hace chamar Total derribao Si, Trampa pero no... Vale, le vas con un, le vas con un Ah, pues existe un trampa Creo que te hago Qué bueno Te voy a uniporte Antiporte Rafa Rafa funde, hay trampa funde Vale, vale Stampa en supresión Corte de viento A tirarle al guardia sin... Starm stun, elemento ciclón He cortado el malefic... No, 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 lo he cortado Mierda, que mutada Mierda, que mutada Queda, queda, queda Tengo full cc, eh? Vamos, estoy cortado Corte de viento No puedo quedarse No tengo bien de la tirar No tengo... Tengo... Tengo un poco de guania ¿Tenéis algo? A ver, meto balada si puedo Meto Cicrón El Chani está sin mania Zurrar Ir a radios Descarga tormento El himno de las onzas Elvidad Trinket Golpes de maleficio 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 Figuras cultural Protente arribado Protente capacitado Corte de viento Mierda puta Es que me ha quedado movido y todo Vale bueno Corte de viento Golpes de barrido Maleficio Tótem de surcar el viento Distintos instintos 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 Maleficio Mierda puta Silencio 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 Alex Yo voy a hacer Gualpes de barrido Corte de gil No, bus 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 Descarga tormento Discarga tormento Es de herido Chico Acto Pues tú Es de larga Es de larga Eres de las onzas No, no NoON Maleficio Maleficio Vale, corto yo la próxima Maleficio Maleficio Descarga tormentosa Vamos a poner el Shazer, tío Porque el Chaman está durísimo, tío Vale, vale, vale Maleficio Ciclo una Chaman si puedo Si Le he cortado el Shazer Creo Entran para el Warrior Pool Descarga tormentosa Estoy yendo, saco de viento Cuarto de viento No 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 Maleficio Tira Miro No, no, no No Venga, a ver si tengo un ciclón full a este y luego seguir su... Corte de viento Meto ciclón Si, 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 me lo tiro, me lo tiro Es que, tío, imposible meter los ciclones a estos dos, tío Golpes de barrido Es que, es lo que está jugando Ojo, eh, ojo Corte de viento Vite intimidador Malificio ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, es que vas, tío Voy a poner lo que pilla Figuera especial Me va a fiar ahora Vemos al warrior, ¿no? Eh... Yo iría ágil otra vez, eh Yo iría ágil ya aprovechando, tengo boost en 3 No, no, venga, si, 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 si Una, dos, ya, venga, más fuerte Venga, más fuerte, fuerte Venga, más fuerte, fuerte Corte de viento Ha pegado, eh, fuerte Pégale fuerte Fuerte, figura especial A vale Me estoy dando fuerte No tenga la patita dada Dale, dale, que yo estoy casi sin manada Cúralo No, esta tío, esta seco, su tío Está teniendo su terrestre Vale, vale Currar Vale, tío Vale, vale He cortado, he cortado, he cortado He cortado, he cortado Bueno Y lo tormentas Es que los chamanes no vean como son los niños, ¿no? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Interesante ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!